Hola, me llamo Rubén Martín. Buenos días, me llamo Su. Soy Peporo Pesa, soy de Sevilla. Elegí el curso superintensivo aquí en International House porque necesito mejorarlo en el menor tiempo posible, mejorar mi inglés en el menor tiempo posible. Yo elegí el nivel superintensivo. Antes del superintensivo hice el intensivo normal y me pareció estupendo, pero sí que es cierto que tenía bastante tiempo libre porque yo ahora mismo no estoy trabajando. Y el modelo de superintensivo es para intentar recuperar todo el inglés que había perdido en este tiempo, recuperarlo lo antes posible e incluso mejorarlo. Las clases o el progreso del curso es muy dinámico, intercambiando partes más de conversación, con juegos, con ejercicios, con gramática. Al final se hace bastante liviano el día a día. El método de enseñanza también es bastante bueno, con los libros creo que usamos un material muy adecuado. El profesorado. La verdad es que una de las cosas que más me ha gustado de International House ha sido el profesorado con el que he contado. Una segunda cosa que destacaría son los profesores, los profesores con los que he estado estos meses que llevo aquí son gente con mucha experiencia, nativos y con mucho conocimiento del idioma y también del tema de certificaciones y todo este tipo de cosas. La zona está bien ubicado también, todos los centros. Mi futuro a partir de casi de hoy cambio porque he conseguido un nuevo trabajo una vez que estoy aquí, entonces no puedo seguir con el curso superintensivo, por lo que ello supone de estancias de hora en la academia, pero sí que voy a intentar, una vez que ya conozca un poco la nueva dinámica de mi trabajo, continuar en International House con otro tipo de curso, probablemente por las tardes y con menos horas semanales, pero seguir para no volver al punto de inicio una vez que ya he conseguido avanzar un poco en retomar ese nivel que tenía hace tanto tiempo atrás.